En este video, Negocios en el Metaverso. Este es más un video de la serie Revolución Industrial 4.0. Imagino que para muchas personas, cuando vieron el título de este video, Negocios en el Metaverso, les surgió una gran duda. ¿Qué es el Metaverso? Para eliminar esa duda, o por lo menos reducirla, lo que hicimos es un video sobre Metaverso que ya tenemos en este canal. Así que no dejen de verlo, porque tenemos una muy buena definición y una explicación general de qué es el Metaverso, para ayudar a todos a entender. En este video de nuestro canal, vimos la definición de Metaverso. Vimos que Metaverso es un ambiente 3D que combina el mundo real con el mundo virtual. Y además, pone a disposición del usuario en ese mundo mucha información, muchos datos, para que la persona pueda utilizar y pueda hacer actividades con esos datos. También pone a disposición comandos. ¿Qué queremos decir con comandos? Comandos son formas como el usuario puede interactuar con la máquina. Formas como el usuario puede interactuar con el sistema, o sea, con el ambiente, con el Metaverso. Entonces, esas formas de interactuar es lo que el Metaverso va a cambiar fuertemente, porque como dijimos en este video, estamos acostumbrados a usar el teclado para participar de una página bidimensional, en una pantalla. En el Metaverso vamos a entrar en la página caminando, vamos a entrar en el ambiente caminando, y vamos a poder vivir en el Metaverso, vamos a poder hacer cosas en el Metaverso, hacer negocios en el Metaverso, que es el objetivo de este video. Bueno, como el objetivo de este video es hablar de negocios en el Metaverso, tenemos que entender, para hacer negocio, qué es lo que se puede comprar y qué es lo que se puede vender en el Metaverso. Y se puede comprar o vender inmuebles, se puede comprar o vender monedas, prácticamente cada Metaverso tiene su propia criptomoneda, se puede comprar además índices de esas criptomonedas, se puede comprar acciones de las empresas que están desarrollando el Metaverso, que están invirtiendo en el Metaverso, o que simplemente ya están haciendo negocios en el Metaverso. Además, se pueden comprar servicios, o sea, una persona puede vender sus servicios en el Metaverso, o puede comprar los servicios, puede adquirir los servicios de otra persona. Lo mismo para productos digitales. Una persona puede vender sus propios productos digitales en el Metaverso, y también puede comprar productos digitales de otras empresas o de otras personas. En este punto uno puede estar preguntándose, ¿hacer negocios en el Metaverso significa comprar y vender productos o inmuebles que no existen físicamente, en un ambiente que tampoco existe físicamente? ¿No será medio locura eso? Bueno, yo me puse a evaluar, ¿cuál es el tamaño del mercado de productos digitales en el mundo? Y llegué a ese número. Es un mercado hoy, de productos digitales, un mercado de 950 mil millones de dólares. Eso ya es hoy, y está en crecimiento. ¿Qué significa 950 mil millones de dólares? Hice una comparación, una comparación con el Producto Bruto Interno de algunos países. 950 mil millones de dólares es casi todo el Producto Bruto Interno de México. Es más de dos veces el Producto Bruto Interno de Argentina, y más de tres veces el Producto Bruto Interno de Chile. Así que es un mercado muy, pero muy importante a nivel mundial. Y aprovechando mi investigación, también traje alguna información de cuáles son los principales productos digitales. Los e-books son hoy el principal producto digital que se compra y vende en el mundo. Pero también los softwares, también los videos y audios, fotos digitales, también son un mercado importante, arte digital. Hay mucha gente ya vendiendo arte que se puede imprimir. Así que las personas cambian los cuadros de sus casas con mucho más frecuencia, porque el arte impreso es muchísimo más barato. Se envía de forma digital, es única, no hay dos iguales, y se puede imprimir, y poner en un cuadro, y colgar en la pared. Y cuando uno está cansado de esa gravura, simplemente la puede eliminar y comprar otra por un precio muy accesible. De la misma forma son productos digitales, los documentos que uno puede preparar para otras personas, y los cursos. Los cursos son hoy un enorme mercado en el mundo de productos digitales. Como mencionamos, un primer negocio que se puede hacer en el metaverso, es comprar propiedades, o sea, bienes y muebles. ¿Qué se puede hacer con bienes y muebles en el metaverso? Para algunos puede costar un poco para entender, porque estamos comprando y vendiendo, bienes que no existen físicamente, en un ambiente que tampoco existe físicamente. Uno se puede cuestionar, ¿Cómo voy a comprar inmuebles en un lugar que no existe? Y que además, obviamente el inmueble tampoco existe. Bueno, la respuesta es que sí existe, existe en el metaverso. Y uno puede comprar inmuebles, o sea, comprar y vender, significa, puede hacer negocio a través del cambio de valor, entre el momento que compra y el momento que vende, como también puede hacer negocio utilizando el inmueble, o sea, haciendo uso económico del inmueble, poniendo un negocio, un negocio para vender productos, por ejemplo, es una forma de utilizar, o construyendo un edificio, y alquilando parte del edificio, para personas que lo quieran utilizar. Eso también es una forma de negocio en el metaverso. Para los que quieran ver más sobre eso, les indico aquí una página, que se muestra como la primera inmobiliaria del mundo virtual. Metaverse Properties. El link para que puedan acceder a esa página está en la descripción de este video. También me pueden preguntar, pero si el metaverso es un ambiente que no existe, ¿dónde voy a comprar una propiedad? Bueno, vas a comprar una propiedad, principalmente en Decentraland. Decentraland es como una ciudad virtual, que se está creando, que se está desarrollando, con el apoyo de varias empresas, en la que se puede comprar parcelas, se pueden comprar terrenos, y se puede construir cosas de forma única, y de forma registrada. La última vez que miré, la propiedad más barata, el terreno más barato en Decentraland, está algo como 7 mil dólares, para una compra de contado. Además de Decentraland, ¿hay otras ciudades en el metaverso? Sí, hay otros metaversos, hay otros ambientes, no es que el metaverso es uno solo, y hay varios grupos, no, cada ambiente es un metaverso. Entonces, hay Sandbox, que es la ciudad derivada del juego de Sandbox, hay Illuvium, hay Axel Infinity, y hay Roblox, y varias otras. Y hay también los ambientes de los videojuegos, como por ejemplo de Fortnite. Lo importante es saber que en cada uno, de esos metaversos, se pueden hacer negocios, se puede comprar y vender productos o servicios. También es importante saber que en cada una de esas ciudades, hay una moneda propia. Por ejemplo, en Decentraland, está la moneda que se llama mana, o mayna, como se dice en inglés. En Sandbox, la moneda se llama sand, como arena. Entonces, además de comprar inmuebles, terrenos, y vender productos, uno puede también comprar esas monedas, y esperar una evaluación. Como por ejemplo, ocurrió con el Bitcoin, o con el Ethereum. Esas monedas también van a sufrir, movimientos para arriba y para abajo, y quien confía que va a crecer, puede comprar esas monedas hoy, y esperar una evaluación. Además de comprar monedas, o para los que prefieren no comprar la moneda, uno puede comprar índices de esas monedas. Hay ya empresas financieras, que ofrecen índices de esas monedas, y que uno puede comprar el índice. Y si esas monedas, como un grupo, aumentan de valor, el índice va a crecer, y por lo tanto, ese inversor va a tener un buen retorno sobre su inversión. Además de real estate, o de los inmuebles, los ladrillos, como se dice en Argentina, hay más oportunidades de inversión en el metaverso. Uno puede comprar, esperando una evaluación, acciones de empresas, que hoy están actuando en el metaverso, o están desarrollando productos, servicios o infraestructura para el metaverso. Algunas de esas empresas son Microsoft. Meta, nuevo nombre de Facebook, justamente porque Facebook se está convertiendo en una empresa de metaverso. Una empresa que vale la pena mirar otra vez es Snapchat, aunque mucha gente ya dejó de usar Snapchat, pero Snapchat tiene mucha capacidad de util aplicar realidad aumentada sobre fotos y sobre videos. Y eso es importante en el metaverso. Y también vi algunas otras empresas como Matterport, que hace ambientes virtuales, que es una especie, una empresa de software especialista en ambientes virtuales, y Unity, que es una empresa que desarrolla software para terceros, por ejemplo, desarrolló el juego del Pokémon Go. Todas esas empresas tienen un futuro muy promisor en el metaverso. Como dijimos, también se puede vender productos en el metaverso. ¿Qué tipo de productos se puede vender? Productos virtuales, productos intangibles, pero se puede vender objetos de arte, se puede vender avatars, o sea, representaciones de las personas, personajes que una persona puede utilizar, se puede vender edificios, se puede construir edificios en terrenos de Central End y vender esos edificios, se puede vender indumentaria, o sea, ropa específica, por ejemplo, para un videojuego, o para una determinada aventura virtual que una persona puede querer hacer, se puede vender calzados, se puede vender accesorios que las personas pueden utilizar para sus actividades en el metaverso. Hablando de calzados, miren esa noticia que encontré en internet. Nike protocoló cuatro pedidos de registro de patentes para bienes virtuales que se pueden bajar de internet, utilizando tanto la marca Nike como la marca Jordan. Y esos pedidos de patentes cubren tanto calzados como ropa de deporte. También está en esa noticia que el grupo Hyundai está ayudando a crear universos como Roblox para poder poner sus productos ahí. Y también que la marca Valenciaga creó una línea de ropas virtuales especial para el juego Fortnite. También los que quieran ver más, el link de esta noticia también va a estar disponible en la descripción. Prefiero dejar en la descripción porque así simplemente pueden hacer clic directamente en el link para poder acceder. También se puede vender servicios en el metaverso. Uno puede vender sus propios servicios, puede comprar servicios de otros. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, yo entré en la página de Fiverr, que es una plataforma para servicios freelance, y simplemente puse en el buscador de Fiverr metaverse en inglés. Y me salieron varias cosas, varias ofertas de servicio en el metaverso. Vamos a ver algunas. Este freelance, por ejemplo, te puede crear un avatar para que puedas utilizar en el metaverso. Un avatar único, propio, para la persona que lo compre, a partir de 35 dólares. Este otro profesional te puede crear un juego que puedas jugar en el metaverso, a partir de 995 dólares. Y como dijimos, de edificios, de inmuebles, también encontré un arquitecto virtual que te puede construir un edificio, obviamente un edificio único, que se construye en la parcela, en el terreno que vos compres en el metaverso. Bueno, en este momento, para que el video no sea muy largo, les tengo que avisar que este tema de negocios en el metaverso se va a continuar. O sea, vamos a seguir con más videos profundizando alguno de esos temas. Si quieren, por favor, dejen los comentarios cuáles negocios del metaverso les gustaría ver que nosotros analicemos con más profundidad en los próximos videos. Bueno, muchas gracias por mirar este video de negocios en el metaverso. No dejes de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita. Así el YouTube te avisa cada vez que subimos un video nuevo. Siempre subimos videos lunes a la noche hora de Argentina. Si te gustó este video sobre negocios en el metaverso, por favor, dámonos un me gusta. Con ese me gusta, el YouTube nos va a indicar para más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.